Que empiece la diversión No hay duda de que Genshin Impact ha sido todo un éxito entre la comunidad gamer, el cual goza de su última actualización con bastante contenido, aunque los creadores de MyHoYo no están conformes con esto y van por más. Anunciando el Hojoverse, el cual se une a las compañías que ya han anunciado la creación de un metaverso, entre los que se encuentran Facebook, Revsung, quienes son los creadores de Pug, incluyendo Microsoft, Sony y Apple, a los cuales se les unen los creadores de Impact, MyHoYo, quienes intentarán expandir sus principales marcas. Así lo declaró la compañía china a través de Hao Yucai, cofundador y CEO de Hojoverse, el cual explica su visión sobre este proyecto diciendo Nuestra misión al establecer Hojoverse es crear un mundo virtual baso y basado en contenido que integre juegos, anime y otros tipos de entretenimiento, lo que brindará a los jugadores un alto nivel de libertad e inmersión, el cual lograrán a través de investigaciones a largo plazo, experimentando con la inteligencia artificial y los sistemas computacionales en la nube, lo que garantizaría el contenido suficiente para el Hojoverse, para cuando se estrene, aunque aún no cuenta con fecha. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué compañía llegará primero? Esto fue Yoshikin Corto Oye, asegúrate de escribirme